¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos modelos, solo bases modélicas Replica lo que quieras que yo aplasto tus réplicas Te estrellas en tu ego mientras miro las estrellas Dejo mi huella en vilo entre un par de botellas Soy el que te atropella si conduzco en un vinilo Mi vida suena bella cuando pase o mi estilo Soy un fenómeno, vuestro mal ajeno Si cojo oxígeno es para soltar veneno En cada entreno siempre doy el cien por cien Hoy confesos y a leyenda apurando nuestro estreno Como un jefe supremo vengo fuerte, entérate Sonando como un trueno, demostrando calité La hélice del rap forma parte de nosotros Derrocando cabezas cuando nos sentimos rotos Afronto cada letra, cada letra me da morbo No entreno a trapo sucio porque os dejaré hecho espolvo Tan solo un reflejo de mi primer intento Yo seguiré adelante así que estar bien atentos Reviento cada beat cuando mi hip hop es serio Podéis salir de aquí, por favor estáis en medio No tenéis criterio para seguir delante Queréis venir al frente entre pasos de gigantes Filipe en la cancha, la palabra es mi recurso Utilizo mis discursos en forma de avalancha Para ganar concursos, raco como asignatura Y no pasas de curso, solo queda la revancha Es normal que no sorprendas porque ya lo he visto todo A ver cuando rapea y a mi cuando me corro No pido consuelo porque ya no hay quien me encienda Esta vez por el cielo como una social leyenda No pido consuelo porque ya no hay quien me encienda